Tchaikovsky Parte de la obertura número 35 de Tchaikovsky. Y de una peli. La peli es El Concerto, es una peli del año 2010, creo que es, aproximadamente. Y habla de la locura de una mujer a partir de la obsesión por tocar bien esa pieza. Y de ahí surge la idea. Y Delirare no es más que intentar que los participantes creen un bucle de locura. Se supone que dentro del mundo artístico la gran mayoría de locuras o patologías que creemos tener parten de la obsesión por una pequeña cosa. Y eso es lo que quería trabajar y lo que quería buscar. Para mí es un regalo. Es mi primera experiencia así, trabajar con este tipo de gente y con la ilusión que te dan, es maravilloso. Porque no hay filtro, porque no tienen ningún tipo de vergüenza, porque les pides un trocito así y te dan todo. Es de no hay medida. Entonces, como experiencia, es aprender continuamente. Y eso es un regalo. La diferencia principal es estructura. Delirare de calle tiene una estructura solamente de inicio. Y luego parten mucho de la improvisación. Juegos de impro, trabajo entre ellos... Sí que tiene una base, que es lo que yo llamo el bucle, que es una acción pequeña repetitiva, que es lo que les ancla como personaje. Que eso existe aquí, existirá en la versión de sala y en la versión de calle. Pero la gran diferencia es el público. Es decir, el tipo de energía que trabajas en calle no tiene nada que ver con la energía de sala. La exposición hacia el público es diferente. Esto, aquí, es una barrera que te protege. Hay dos metros, tres metros hasta el público. En calle no hay eso. En calle, si alguien te toca, te toca. Y si alguien te mira a los ojos, te está mirando a los ojos. No hay creación sin locura. Pero si no te dejas llevar por una obsesión, por un detalle, por algo que te haga trastornarte un poco... Se convertiría en algo demasiado cuerdo, ¿no? Y creo que justamente el arte tiene ese punto de locura. La locura y arte creo que son sinónimos o prácticamente compañeros de viaje. Nos obsesionamos en diferenciar danza, teatro, performance... Al final todo es arte. Y deberíamos funcionar como grupo. Luego estarán las secciones. Que existan festivales así lo que hace es que todo se englobe, que el público pueda tener una visión de todas las artes que están englobadas dentro de las artes escénicas. Perdidos en el lupo, poco a poco desenfocándonos. Poco a poco desenfocándonos.